Salabunda tiene más posibilidades con cuestión de agua. Agua hay guía y hay un poco de literatura. Pero por qué no podemos ofrecer a la gente que viene, y a la gente del pueblo, algo que lo una y que haga, pues, que nos denece en aquellos actos culturales que podemos tener. Aquí se ha hecho. Una, unir a la gente que viene, visitante en verano, y no del pueblo, para que no seamos extraños. Que seamos muy fuertes personas a través de la cultura. Y mirá, cuando el pueblo se preocupa por la cultura, está preocupándose por lo que está en la vida. No hay dinero, sino que hay la cultura. Que hay, no se puede hacer. Sí, pasa. De modo que, yo por eso digo, estoy tan entusiasmado y entendido, que no importa el gastar energía y todo el pedido, porque realmente hay actos culturales que nos releven. Porque la gente debería que tiene más cultura, es más capaz de comprender, de colegar, de ayudar, de comentar la unión de los vecinos, de los vecinos, de los vecinos, de los vecinos. Esa es la idea. Y para eso, que no sea solamente de la parroquia, sino que haya una entidad legalmente constituida, por la institución de la institución de la Asociación Cultural de la Unión que busca la única persona, que busque el gobierno de Dios. Entonces, ¿cómo puede entrecordar que todo lo que está insistiendo, que se ha olvidado, que simplemente haciéndose solo? La idea es que lleguemos a tener 200 soles, de ahora nos llega a 70. Nos falta mucho camino que recorrer. De lo que yo le invito a ustedes, a ustedes, a todos, que pidan un poquito, a todos, que anoten sus datos, que nos entreguen el dinero, que vuelvan por todos los datos que se pidan, y que pongan con una aportación de un euro al mes, que no vamos a tener un euro al mes, y a su casa, sino que ahora, pues, deje dos euros al año, por lo que es. Entonces, esa es una manera de colaborar. Si no quieren colaborar esto, si no tienen una iniciativa, algún deseo, si les gusta el teatro, les gusta la música, algún coro, lo que sea, es decir, no sea solamente lo restamos, sino que nosotros tenemos inquietudes para que sea cada una, uno de los fenómenos, y también su grupo de teatro, un grupo de música, o su grupo de favor, ¿está bien? De lo que sea. Pues, dicho esto, paso a... a presentar... a presentar. ¡Mamá! ¿Por qué nos has hecho tostadas esta mañana? ¡Imposible! ¿Ves tu afición por los electrodomésticos? Eso es cosa de los americanos. Lo nuestro era mucho mejor. Estábamos una voz con Chacha Martina y 5 minutos después nos servía un desayuno o bíbaro. Sí, sí, pero nos rendieron un bolote con balacín en 60 cómodos. No me pongas de mal humor. No hay cómodos plazos. Cálmate y no te arrepientas de haber comprado estos aparatos. Los plazos ponen el lujo al alcance de todas las cosas. El lujo. ¡El lujo, Juan! Hablemos de otra cosa porque me sacas de aquí. No había que ser día de mal humor, hombre. Oye, ¿qué dice el chiste de la última página? Me he enterado de que te has casado. Y responde el otro. Tú lo has oído. El que se ha enterado he sido yo. Oye, hermano, ¿qué te parece si un día, al leer el periódico por los ecos de sociedad, te encontraras con esta noche? Por don Juan Villanueva y para su hermano don Santiago, funcionario de la Dirección General de Aduanas, ha sido pedida a la mano de la reguísima, bueno, de la bella, bueno, de la gentil señorita Natalia Vega, por ejemplo. Tiento de pensar que eso pudiera suceder. Pero estoy tranquilo. Más me preocupa la culpa. Más me preocupa la culpa. Soy un... Ay, que llora. Un impresario que no pienso entender. No, no. Ay, ya se pusieron. No, no. Yo lo que realmente necesito es... hablar con la gente. No. 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 No, no. No lo he aotido. Pues.. No. No lo he aotido. Y lo tengo. No, no. ¿Se va a Doncchi? No. No. Esa es la la S. Es ronchococococos. Puede haber formaciones. Puede haber batido, eh. Es balaje. Es que va a玉as. Es baru en este lugar. Es burto. S cro. Recito a comiendo. Aquino. alimentos. Romero, Romero. Que salga Romano y que entre los buenos. Que salga Romano y que entre los buenos. Vente malo. Que me caiga desinteresado. Que me caiga desinteresado. Que me caiga desinteresado. Que me caiga desinteresado. No, por favor. No queremos saber el futuro, por favor. Ay, pero si... Si lo hago por distraerme, hombre. Si es que estoy tan solo. Sin mujer, sin hijo, Sin perrito que me da. No, pero no. ¿Cómo dices que de eso, hombre? Sin perrueta. Ay, si lo que quiero pedirle, un tarlimito te da, para llevarle algo de comer a dos chiquillos. Pero no, pero no. Ese es el caso. En este barrio... ... 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video